En la década de los años 40 surge lo nuevo en la música popular bailable de Cuba. Nace el ritmo nuevo, una fusión muy interesante del son, el danzón, el jazz, con elementos musicales de esa etapa. Ese ritmo nuevo que hace la Orquesta de Arcaño y sus maravillas, donde aparece como músico y compositor y orquestador Enrique Jorrín, en cierto modo es el que da paso al nuevo género que surge en los años 50, el cha-cha-cha. Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha. Las primeras cosas que él hizo, como tú sabes, no se llamaron cha-cha-cha. Tú tienes aquí las partituras del fondo del museo, mira como dicen. Silver Star danzón. Pero sin duda, si nosotros oímos el Silver Star, que era la otra cara del disco cuando grabó La Engañadora, los discos para ganar en el 53, nos damos cuenta que ahí está. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. 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 Cha-cha-cha-cha. Hubo un señor que se puso a hacerle como reverencia a la señora por la huella que le padecía, entonces la señora le tiró una mirada de esa bastante violenta, y entonces él dijo, tantos cuentos, y cuando viene a ver es de Goma. Todos los hombres que habíamos por allí, y las mujeres también, pues rieron de aquello. De todos los hombres, la tenían de mí. Pasaron unos días, y en Prado y Neptuno acostumbraba a ir una muchacha que me recuerda que utilizaba vestidos de lino, precisamente, y siempre se notaba que los brazos de ella no coincidían con el resto de su cuerpo, o sea que se notaba que había alguna diferencia. Un día, fuera de costumbre, ella llegó muy mal arreglada, porque ella siempre llegaba muy bien arreglada. Entró, y se entró al tocador, se arregló, y cuando salió, salió compuesta como de costumbre. Entonces yo dije, caramba, esta muestra no utilizará el relleno. Cuando la orquesta y Enrique ensayaban en la sala de su casa, y la madre, que ya, ellos vivían siempre alrededor de la madre, ellos siempre vivieron juntos. Toda la familia, todos los hermanos vivían en la misma casa, en la misma casa que existe todavía. Y cuando la madre oyó el ensayo por primera vez de la engañadora, oyó la letra, hizo así, salió de la cocina, y fue por todos los atriles, empezó a recoger los papeles, y se lo llevó para el cuarto. Y le dijo a todo el mundo, ustedes no van a grabar eso, porque eso es una ofensa a la mujer cubana. Hizo así, y lo guardó. Y tuvo Enrique que esperar por lo menos un año para poder convencer a la madre, para poder grabar la engañadora. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar, me dijiste. Y precisamente por estar allí en Prado y Neptuno, se inició el movimiento de Prado y Neptuno, y hubo una chiquita, y ahí completé entre lo que había visto en la calle y Prado y Neptuno, y ahí surgió el engaño. ¡Gracias!